Buenas a todos de nuevo, buenas a todos, estamos aquí en un nuevo gameplay y estamos en Watch Dogs again Porque vi que os gustó bastante el vídeo que subí el otro día Así que, pues básicamente, he decidido volver por aquí El otro día fue, básicamente nada, un vídeo de primeras impresiones Y en este, o sea, era un gameplay grabado y comentado después, ¿vale? Pero, en este he decidido venir a jugarlo en live Porque me mola más y bueno, porque he avanzado ya en la historia Y tiene todo un poco más de relación y eso, así que venga Para empezar vamos a... Ups Vale, 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 vale Ese es el criminal, ¿vale? Se llama... ¿Cómo te llamas, tío? A ver, se llama Michael Bradley Ups Nada, nada, no me has visto, no me has visto Que no me has visto, te he dicho... Vamos a seguirle Un poquito, ¿vale? ¿Vale? La has cagado, la has cagado, dice que la has cagado Vale Mierda Bueno, ha cancelado el delito, no pasa nada Nació con una deformación ¿Qué deformación? Quiero vértela O sea, la deformación, quiero decir Vale, vale, lo siento, lo siento Vale, pues vamos a ir en busca de algo De algo por ahí Y luego también quiero... Ups También quiero hacer otra cosita Vamos a abrir esta puerta y vamos a jugarnosla en plan de... ¡Wee! ¡Abrete, abrete, abre! Uf, chaval Madre mía, ¿eh? Qué real es la conducción Y... Pero bueno, para empezar... Para empezar vamos a ir a tomarnos algo Porque... Porque sí Porque paga el partner ¿Eh? Paga el partner Y yo me apete... A mí me apetece tomarme algo, ¿vale? Bueno, si encuentro el bar Por aquí... ¡Ay! Lo siento, perdón Perdón, lo siento Lo siento Lo siento, perdón Lo siento El bar es este, ¿no? Vale, pues ahí dejo la... Esto que encima llueve, ¿sabes? Yo me la juego, vengo a... O sea, yo salgo de fiesta cuando llueve Me la juego, me la juego Venga, por aquí ¡Hola, qué tal! ¿Qué tal? Hola, señor camarero Quiero una cerveza de botella O sea, una botella de cerveza también llamada Vale, pues la quiero Vale, no, tranquilo Que no tengo ninguna pregunta Dame una cervecica Pagamos Ah, que paga con el móvil Oh, qué moderno, ¿no? Digo yo, vamos ¿No? Sí No sé Vale Solo voy a hacer cerveza sin alcohol ¿Y me puedo emborrachar? Me la voy a jugar, va Voy a verme otra De nada Oye, eso es una muy... Muy ya te quiero comer todo lo gordo, ¿eh? O sea, ya te lo digo yo Que a mí no me va a ser rollo, señor Venga Y si me veo otra, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Es que no sé ¿Me emborracho o algo? No me he probado todavía Ya van tres Yo creo que con cinco No, yo, yo Con cinco es una... Hola ¿Por qué vuelves a saludar, tío? Si... Ten cuidado ¿De qué? ¿De qué? Te he cuidado, hombre Venga Y la última Es la última que me voy a tomar Porque si no 50 pavos así Gastados a los gili ¿Vale? Venga Sin devoluciones Sin devoluciones No, no, claro Tranquilo Que no te lo voy a devolver ¿Sabes? A ver Sería un poco... Si pillo el pedo Igual sí que te lo devuelvo ¿Sabes? Pero no en botella Precisamente Hala, pues que te den por saco No estoy borracha, ¿no? Eh, mira Pues te hackeo ¿Qué es esto, tío? Ah, un... Un serie Hot spot Estos son como... Como zonas, ¿vale? En las que la gente Puede dejar regalos Y esas cosas Mira, me llevo el dinero A tomar por saco ya Hala Que me den por sus sacos Y... ¿Dónde está mi moto? Mi moto Mi moto Quiero mi moto Te voy a cerrar el... No, espérate Que esto tenía algo interesante No, sí Se... Tiene un banco Los bancos siempre son interesantes Me voy a montar en mi moto Eh, y nos vamos a ir a buscar algo In the map In the map In the map Tengo un montón de nuevas... Habéis bloqueado un montón de nuevas cosas Porque... He estado avanzando un poquito en la historia y tal No tengo toda la... O sea, todavía no me la he pasado entero Porque... No sé si lo sabéis Pero por lo menos Tengo... O sea, tengo exámenes y tal Con lo cual Pues no... No puedo estar A esas cosas Vamos a ir A ver Que la moto, tío Es... Oh, mira Una cuenta bancaria rica ¡Uh! ¡12.000 pavos! ¡Venga, chaval! ¡Ay! A ver A ver En serio Me encanta O sea, lo de la moto Es que es súper real En fin ¿Veis ese ojito que hay en el mapa? Pues eso significa Que podemos ir a espiar La gente, ¿vale? Entonces Nos acercamos aquí Y como está... ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Pero qué has hecho? ¡Loco! ¿Veis el cable ese, no? Pues ese cable Lo tenemos que seguir El cable... Blanco este Tenemos que seguir La corriente esta Para saber Donde... Un punto de estos chungos ¿O no? No Vale Este es donde penetramos, creo Tenemos que seguir El cablecito este Para saber ¿Un viaje digital? ¿Qué dices? No, tranquilo No me apetece Drogas Drogas Mira Ahí Eso tenemos que desbloquearlo Desbloqueate Maldito ¿Vale? Con lo cual Ahora ya se ha puesto azul Y En teoría Ya deberemos poder Poder Entrar O no Porque tenemos que desbloquear este Ahora sí Como veis ya está todo azul Y ahora venimos aquí Al router este de aquí Y... Penetramos 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 Intrusión detectada Mirad Una chica Aquí What the fuck La está volviendo loca La pobre No, no quiero ir aquí No, no quiero Si no me dejas al señor Osito Puedo mirar a la raba Los dos Que se está aquí Jeje 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 Puesto hackeo Alas Sin videojuegos No Sin comer Y sin postre Si Pero sin videojuegos No vale Vale Que me pillan Me pillan Me voy ya Me voy ya Me voy ya En fin Esos son tipos de cosas Que puedes encontrar Por el mapa ¿Vale? Y Básicamente Son sus curiosidades Sin más Vamos a Vamos a hacer algo Chachi Vamos a Uy No, siempre que confundo Vamos a hacer algo Chachi Voy a quitar la música Porque no No quiero que me salte el copyright Porque no A ver Es que me tientan Me vean Que tienen Joder otra vez Que tienen ahí dinero Y digo Pues para mí Soy avariciosa Vamos a intentar buscar A un señor De estos Un hackeo en línea ¿Vale? A ver que tal nos sale Así que Ay Aquí A ver Como se nos da esto Como veis ahí arriba Se está buscando El El señor Para hackear Y a ver que Si nos encuentra rápido Alguien Así que Pero bueno De todas formas Pues eso Cortaré Me imagino Cortaré Y Y cuando De esto Cuando encuentre Al señor Pues volvemos Así que Hasta ahora Vale chicos Pues hemos encontrado A un nuevo A un Agente Para Hackear Y esto es básicamente Lo que pasa A ver que tal Se nos da Últimamente Las últimas veces Que me he enfrentado A hackers O sea A otros Vamos No se me ha dado Muy bien Vale Voy a ir por aquí Adiós chaval He hecho un apagón Chongo De estos Vale Voy a buscar Chavalote Como si no hubiese un mañana Oh Este no es No 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 ¿Dónde estás? Si si Claro Que no se escape Si es muy fácil Todo ¿No? Vale Estoy subiendo Estoy subiendo Estoy subiendo Porque Está Uff Vale Que susto tío Pensé que era este Todavía está otro Otro nivel Por encima de mi Yo creo Vale Entonces Lo que voy a hacer No 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 Bájate del coche Bájate del coche Vale La idea es Yo voy a subir Otro nivel más Y voy a ir con cuidadito ¿Vale? Esa es la idea Vale Otro Otro más Otro más Otro más Otro más Vale Oh Vale 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 Usted Ha sido Hackeado Bueno Está haciéndolo Vamos Esto es jugársela Esto es jugársela No se está empanando De nada Estoy aquí al ladito De él Es jugársela Es jugársela Es jugársela Igual me ha visto A lo mejor me ha visto Y todo O no O a lo mejor no Ojo Ojo que no No me ha visto Hay que ser pringao Como no me ha podido ver Pero si he salido Delante de sus morros Ay colega Madre de Dios Bendito En serio O sea Hay que ser pringao O sea Que luego me matará Vale O sea Esta misión O sea Es que no Me va a matar Porque me va a matar O sea Yo sé que me va a matar Pero es que Pero es que no se puede tan pringao O sea Quiero decir Dios mío De mi arma y de mi corazón ¿Qué es que le he pasado Delante de los morros? No O sea No 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 Vamos a buscar Cámaras Va Que me quiero Mover Por O sea Por las plantas Vamos a seguir Bajando A ver si le localizamos Este señor No No No, no, no Me ha jugado Me ha jugado ¿Dónde está este señor, tío? Yo creo que estoy dando vueltas a lo gil, eh O no, lo sabes Yo creo que estoy bajando Me estoy bajando O no Yo qué sé, tío No sé Yo estoy dando vueltas a ver si encuentro Sí, sí Yo creo que estoy dando vueltas Vale O sea Es que le voy a hackear al chaval ¿Por qué? Porque es letra O sea Es que es letra Yo no sé qué hace con su vida El pobre ¿Dónde estás? Señor Que se ha usted marchado Si es que me queda Me queda nada 20% de nada Vale Esto es un pelincampero ¿Vale? Lo que estoy haciendo Venga Aquí Me escondo aquí Como que no hay una cosa Ajá Señor En serio Le voy a hackear Y va usted A comer mierda O sea Básicamente, ¿vale? ¿Qué no sé dónde está? Le he perdido totalmente Pero vamos Que la mimas Ya te lo comento ¡Eh! Le hackeo Le hackeo Y ya está O sea Básicamente esto Esto ha sido O sea Hay que ser pringao En serio O sea Hay que ser pringao Pues nada Lo vamos a ir dejando Por aquí Para que no sea El vídeo demasiado largo Y nada Eso Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Que espero que os guste Watch Dogs Porque a mí me está encantando Vale Adiós Me cago en todo Que me están invadiendo ¿Dónde estás? Señor Señor Usted ¿Dónde está? La Analisator Saco la Saco la Analisator Pero me va a ser Me va a ser sencillo ¿Vale? El hecho de De pararle Porque tengo Creo recordar Pues no No lo tengo No Granadas Apago ¡Uh! Vale Vale Bueno En fin ¿Sabes? En fin No te he pillado Ni nada ¿Sabes? No 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 te he pillado Bueno Venga Hasta luego ¿Sabes? Pobrecillo No te he pillado No te he pillando